Hola, bienvenidos a Contabilizalo.com y a lo que será un curso dedicado a Microsoft Excel, el cual desarrollaremos bajo la herramienta Microsoft Excel 2013. Sin embargo, podemos aplicar nuestros conocimientos en Microsoft Excel 2010, 2007 e incluso Microsoft Excel 2013. Es de notar que para poder desarrollar el curso no debemos tener conocimientos básicos en esta herramienta, por lo que empezaremos desde temas muy básicos hasta temas intermedios y avanzados, como el manejo de tablas dinámicas, filtros avanzados e incluso las macros de Microsoft Excel. Solo queda decir que Contabilizalo.com brinda este curso de forma totalmente gratuita y el único costo que vas a tener que pagar es compartirlo con tus amigos o las personas que lo necesiten en algún momento. Esperamos que sea de gran ayuda para todos. ¡Bienvenidos!